Saludos de nuestros televidentes. Que seguimos al ídolo del astillero, Barcelona, cuando y donde sea. Roberto Bajaña, saludos a todos mis compatriotas dentro y fuera de nuestro bello Ecuador. Y un saludo también al canal Ecuador TV Internacional. Oscar Selly, un buen programa, muy informativo de la cultura hispana, te ayuda a descubrir tus raíces. Cristian Vargas, saludo para toda mi gente barcelonista. Y en milagro a Roberto Astudillo y Carlos Chacón. Síguenos en las redes sociales, en Facebook, www.facebook.com, slash Ecuador TV Internacional. Y en Twitter, arroba Ecuador TV Inter.